¿Qué tal amigos de Canal 3 Multivisión? Nos encontramos acá en un sector del mercado municipal en el municipio de Chiquimulía para que ahí tengamos más o menos imágenes de ver cómo se está llevando a cabo, siguiendo las normas de higiene también acá en lo que es este sector del mercado y cómo también las personas, los negociantes se han visto afectados por lo que es las restricciones que se han dado en este momento ya de lo que es para evitar la propagación del COVID-19. Así que vamos a tener el gusto de platicar con personas, negociantes de este sector, donde ustedes pueden apreciar también es un sector donde se vende lo que es verduras y también frutas para ver cómo han salido afectados de esta manera los negociantes acá en este sector, repetimos, del mercado municipal en el municipio de Chiquimulía. Doña Brenda, cuéntenos, ¿se ha visto usted afectado en lo que es la venta de su negocio? Sí, la verdura se arruina porque como tapamos a las 12, todo se arruina, mire cómo está y nosotros perdemos también. ¿Están cumpliendo ustedes ahí siempre con las normas de higiene que se han puesto tanto por lo que es el gobierno central y por la municipalidad de Chiquimulía? Sí, estamos. Lo que ellos dicen, nosotros estamos cumpliendo, va a cerrar a las 12. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a seguir nosotros por acá con más impresiones de personas. Por acá también podemos ver otro puesto, otro negocio. Señora, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mauda López. Doña Mauda, ¿se ha visto afectada usted en su negocio? Sí, bastante. A todos nos ha ido, nos ha afectado esto. Tanto como que no entra la gente, no hay fluido de camionetas, no entra la persona a comprar y la verdura se nos choquea, se pudre porque es algo de que si no se consume, se deteriora en dos, tres días y hay que tirarlo. ¿Y han ustedes tenido algún apoyo de parte de las autoridades? Pues hasta el momento ninguno porque solo nos han dicho de que pasaron, que iban a apoyar a los negocios, a los comercios, ¿verdad? Que informales, pero hasta el momento no se ha visto nada serio. Bueno, muchas gracias entonces por esas impresiones. Vamos a seguir nosotros nuestro recorrido acá por lo que es este sector, como decíamos, del mercado municipal en Chiquimulía, pues donde ustedes se dan cuenta que las personas se han visto afectadas. Bueno, por aquí tenemos a otra señora. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Nora Pérez. Doña Nora, ¿de qué manera ustedes se han visto afectados respecto a lo que es todo lo que se está dando ahorita con esto, la prevención del COVID-19? Para comenzar, que no nos adaptamos a la mascarilla, pero es lo que tenemos como que andar. Una, otra en las ventas, nos bajaron bastante. Y los horarios, que nos conducimos de un lado a otro, un montón de obstáculos para ir y venir a comprar y a vender nosotros. Bueno, y aquí sí están cumpliendo estrictamente con todas las medidas de prevención. Sí, claro. Y si no, entra un policía de la MUNI y nos dice, ya es hora, ya es hora, y nos sacan. Al que no hace caso, lo sacan o lo multan. ¿A qué hora se están cerrando? Ahorita nos dijeron que cerráramos a la una de la tarde. No que a las doce, todos los días. Ahora tienen hasta la una de la tarde. Hoy nos dieron una hora más, gracias a Dios. Vamos entonces con más declaraciones. Por acá tenemos personas que se encuentran comprando en esa mañana. Señora, ¿usted qué compra? ¿Qué compra? ¿Qué compra? Verduras. ¿Verduras compra? ¿El zanahoria? Sí. Bueno, ¿es necesario, indispensable, pues, lo que es el uso de verduras para el hogar? Creo que sí. ¿Y cada cuánto usted, pues, está viniendo al mercado? Diario. ¿Todos los días? Qué bien. Bueno, entonces vamos a tener ahí, pues, otras declaraciones. Señora, pues, vemos también, pues, que usted está en la compra de verduras. ¿Cuál es su nombre? Norma Álvarez. Norma. ¿Y usted cada cuánto está viniendo, pues, ahora al mercado? Ah, yo vengo cada ocho días, porque como vivo lejos. ¿Hace sus compras de una vez para ocho días? Ajá. Bueno, ¿y cómo está, pues, lo que es el ingreso a este sector del mercado? ¿Están, pues, ahí desinfectándole las manos, viendo que usted posee la mascarilla obligatoria para poderla dejar entrar? Sí, les infectan las manos a uno antes de entrar al mercado. Y, o, le usan la mascarilla, ¿verdad? Bueno, seguimos, entonces, con más impresiones de personas, pues, que están en este sector del mercado municipal. Por acá vemos a otra señora, pues, que se encuentra, o señorita, pues, que se encuentra haciendo sus compras. Señora, ¿cuál es su nombre? Mónica Hernández. Mónica. ¿Usted dónde viene, Mónica? Barrio Belén. Barrio Belén. Qué bien. Así que, bueno, pues, ¿cada cuánto está viniendo a hacer sus compras acá en el mercado? Bueno, pues, a cada dos días. Cada dos días. Y, bueno, pues, ¿cómo ha visto, pues, que se está manejando todo, pues, en el tema de prevención, de seguridad, pues, de prevención acá en el mercado? Pues, gracias a Dios, las personas están siguiendo las instrucciones que el presidente, pues, ha dado para siempre prevenir y alimentar nuestra salud. Sonia Sandoval. Doña Sonia, ¿se ha visto afectada usted, pues, en el tema del negocio, pues, con todo lo que se está dando en estos momentos? Bien, bastante, porque está bien silencio y una madruga va y se vende muy poco. ¿Usted es originaria de acá, Chiquimulía? Sí, aquí. ¿Y a qué horas viene acá su negocio? A las ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Y ahora les están dando hasta la una de la tarde para... A las doce. A las doce. Bueno, nos han contado que hasta la una de la tarde, pues, se les dieron una hora más. Entonces, pues, se sigue, pues, ahí con el estricto, pues, control para tener, pues, prevención de todo lo que es la propagación del COVID-19. Ajá. Todo eso lo tienen bien controlado. Bueno, muchas gracias por esas impresiones. Bueno, nosotros, entonces, ya, pues, nos vamos despidiendo de esta transmisión acá, pues, de lo que es el mercado, en ese sector del mercado municipal, pues, ya, pues, con algunas de las impresiones, dado, pues, de los comerciantes acá en el mercado municipal de Chiquimulía. Somos Noticias Multivisión. Somos Noticias Multivisión. Somos Noticias. Somos Noticias. Somos Noticias. Gracias.